Adivina, tenemos otra llamada. Bienvenido al maravilloso mundo del CS. Estoy ayudando a Grison con otros casos. Necesito que vayas a la feria de videojuegos en el centro de convenciones de la esfera. Tenemos un posible homicidio. Te acompañará Nick Stokes. Te caerá bien. Le cae bien a todo el mundo. Pero no te engañes. Debajo de esa fachada amable, hay uno de los mejores investigadores del mundo. ¡Gracias! Averiguamos. Dicen que la vida imita al arte, pero esto ha ido un poco lejos. No puede ser casualidad que el cuerpo de la víctima esté en la misma postura que el tipo del cartel. Un fusil de asalto M4 puede causar una carnicería. Pero a no ser que estés bien entrenado, no es la mejor arma de defensa a corta distancia. Tenemos un cargador y una recámara vacías. Y no hay GSR. Este cachorro lleva tiempo sin ladrar. Además, el cañón ha sido modificado. No puede disparar balas de verdad. ¿Para qué quiere un club de tiro un arma que no dispara? Bien. No soy un experto forense, pero parece un disparo de arma corta a muy poca distancia. Deberías buscar GSR, residuos del arma, para estar seguro, pero eso ya lo sabéis. Desde ahora pondré todas las muestras de GSR donde estén disponibles para ambos. El charco de sangre ha dejado manchas. Arrastraron el cuerpo hasta aquí, tal vez para ponerlo en esta pose. Hay que ocuparse de esto. Usemos la unidad de análisis móvil. Sí, la identificación confirma que es Stan Everston. ¿Sabes? Me gustan mucho los videojuegos, pero me parece que paso de este. Demasiado violento para mi gusto. ¡Eh! Tienes ojos de jugador. Esa bala perdida puede decirnos muchas cosas sobre lo que ha ocurrido aquí. Con unos altavoces así, si el volumen estaba alto, podría taparse el sonido de una detonación. Parece que esta zona está limpia y está libre. No sé, no me imagino a esos dos personajes dentro de un videojuego ultraviolento. Me pregunto cómo se rompió esta camiseta. Parece que esta zona está limpia. Pista libre. Parece un expositor de armas. Armas potentes. Apuesto a que todas acaban apareciendo en el juego. Una 45 automática. Podría ser el arma homicida. ¿Alguien pudo disparar a la víctima y después dejar el arma en el expositor? No. 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 No tengo ni idea. Lo único que sé es que Stan estaba así cuando lo encontré. Todo lleno de sangre. Es horrible. Sí. Es mi jefe. Era. El jefe. Es... O era Stan Everstone, productor ejecutivo de nuestra compañía LZP. Somos una empresa de videojuegos, como ya se habrán imaginado. Esta es una sala de juegos para los asistentes a la feria. Estamos enseñando nuestro último juego. Capwens 3. Soy directora de marketing, o sea, una especie de chica para todo. Me encargo de todo. Desde el embalaje del producto hasta las presentaciones a público y milonistas. En este negocio hay que ser versátil. Anoche montamos el pabellón juntos. Bueno, hasta que estaba tan cansada que yo no me sentía operativa. Me marché sobre las diez y media. Debería haber vuelto al hotel para darme un baño y meterme en la cama. Pero la gracia de hacer una convención en Las Vegas es eso. Estar en Las Vegas. Las empresas de videojuegos organizan un montón de fiestas. Cuando volví al hotel ya era más de medianoche. A ver, déjeme pensar. Yo creo que eran las dos y cuatro. Sí, Andy. Andy Penmore. El programador jefe. Bueno, la industria del videojuego es inusual por su propia naturaleza. Y más dura de lo que parece. Con tanto ego y testosterona en esa sala de demos, el ambiente se cortaba. A Stan me le gustaba discutir con Andy. Porque Andy es más listo y siempre tiene una respuesta ingeniosa. Por eso Stan siempre se metía conmigo. Siempre la pagaba conmigo. Supongo que en la habitación que comparte, que compartía con Stan, es muy duro acostumbrarse a que Sam se viva. Voy a necesitar un tiempo para procesar esa información. Pero creo que deberían buscar por la habitación de él. Hemos venido para presentar Cat Wentz 3. No viene a estas convenciones para que la prensa especializada hable de su producto. ¿Por qué un juego es un producto? Un caramelo. Y hay que convencer a los clientes de que lo prueben. Más aún, quieres que los clientes se mueran por ese caramelo. Por eso en esta muestra ofrecemos a los minoristas un entorno para que se puedan perder dentro del juego. He pasado seis meses con la pre-campaña de la comunidad. Es una gran franquicia. El nuevo Cat Wentz es el juego más esperado de los últimos años. Cat Wentz 3 va a cambiar los juegos de disparo en primera persona para siempre. El nuevo sistema de incapacitación dinámica y la física mejorada de sangre y vísceras ha llevado a esta franquicia a unos niveles de realismo impensables en Cat Wentz 1. Tenemos el mejor FPS del mercado. No, aún faltan unas semanas. Aunque ya tenemos encargos de muchos minoristas. Nuestro objetivo aquí es generar expectación, animar a los compradores a que lo encarguen. El problema es que aún tenemos que depurar fallos críticos y sin stand. No sé si llegaremos a la fecha de lanzamiento. No lo sé. No debería hacer tanto calor. ¿Alguien habrá jugado con el aire acondicionado? Sí, están tan altos que no puedes oír ni lo que piensas. No es de las nuestras. Nuestro ex diseñador llevaba una igual ayer. Ni idea. Soy de marketing, no de guardarropa. Craig, Craig Landers. Antes trabajaba con nosotros, un tipo brillante. Creó la franquicia Fasianville para LZP. Es un poco raro, pero eso es lo habitual entre los creativos. La gente normal no se mete en este negocio. No tengo ni idea. Se fue antes de que me contrataran. No lo sé. Lo más probable es que esté en la zona de exposición, tratando de conseguir camisetas o hacerse fotos con las chicas de los pabellones. Claro, eso ayudará a descartarme como sospechosa. Tenemos que hacer una prueba de residuos de disparo. Es lo normal cuando hay armas de fuego. Claro. No lo sé. ¡Suscríbete! ¡Vaya! Mayangwen dice que disparó una 22 y una 45, pero también puso las manos en el fusil M4. El GSR de la víctima coincide con el residuo de las manos de Maya. Nuestra jefa de marketing tendrá que darnos una explicación. La sangre en el suelo es de Everston. Parece que le dispararon en la sala de demo. La sangre en el suelo es de Everston. La sangre en el suelo es de Everston. Normalmente un cuerpo se enfría entre medio grado y un grado por hora. Pero nos han dicho que el aire acondicionado estuvo apagado toda la noche, lo que altera esos cálculos. La sangre que se ha derramado en el suelo encaja con tres disparos en el cuerpo. Debieron de dispararle en ese sitio. Al principio supuse que la causa había sido los disparos en el pecho. Uno perforó el pulmón derecho. Eso habría llenado de sangre los pulmones y ahogado a la víctima. Pero no fue así. No hay demasiada sangre en los pulmones. Lo mató la vaga en la cabeza. Cuando entró, el cerebro dejó de actuar y las funciones fisiológicas se interrumpieron. Observad la disposición de las partículas de pólvora en torno al orificio de entrada. Algunas quemadas y otras no. Le dispararon en la frente desde una distancia de entre 30 y 40 centímetros. Aquí están las balas de la cavidad torácica. Son cartuchos del 22LR que tienen un peso medio de 2,5 gramos. Podrían ser ambos. Un fusil o una pistola del 22. Usan la misma munición. Dos ángulos de entrada muy diferentes. Dos en el pecho, relativamente rectos. El de la frente presenta ángulo ascendente. La bala de la pared estaba un poco más arriba del pecho de la víctima, lo que indica que cayó antes de que le dieran el tiro en la cabeza. Amén. 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 Esta amagulladura es reciente, una o dos horas antes de la muerte. Perfil de nudillos con un dibujo extraño, un anillo quizá. Aquí tenemos marcas de aguijón. Aún no he recibido los datos de toxicología, pero creo que podría haber sido un avispa. Tuvo suerte de que no se le infectara. Si es que se puede decir eso de un muerto. El coágulo está fresco. Debió de recibir el picotazo en las últimas 48 horas. El estriado de la bala de la pared coincide con la bala de la víctima. El estriado de la cálida del palaver. El estriado de la cálida de la cálida de la cálida de la cálida de la cálida. Vamos a disparar una bala desde la 45. Así tendremos un estriado y una muestra de residuo. El arma no está modificada. Tiene tres balas en el cargador. He procesado el GSR del percutor de la 45. Hay una anomalía. Tiene dos variedades de residuo. Uno coincide con una bala del 45, pero el segundo proviene de otro tipo de bala. He consultado el número de serie en la base de datos del registro de armas de fuego. El arma no es de un club de tiro. Estaba registrada a nombre de la víctima. He tenido que hacer horas extras porque hay mucho trabajo, pero he conseguido esto. Stan Everstone. Ni arrestos ni condenas. Lo bastante adinerado para vivir en Beverly Hills. La esposa lleva toda la semana en casa con su hijo recién nacido. El difunto señor Everstone era productor ejecutivo de LZP Entertainment. Trabajó para varias empresas grandes de los videojuegos desempeñando puestos importantes. Pero tenía reputación de presionar a la gente para sacar más de ellos. A veces demasiado. Debía detener muchos enemigos. Deja que compruebe el ordenador. Stan Everstone compartía habitación con Andy Penmore. En la puerta de al lado se aloja Mayangwen. Se registraron ayer por la tarde. Hotel Esfera. Tenemos una carta con amenaza de una mujer enfadada a la que le gustan las armas. Además, el GSR de sus manos coincide con el de la víctima. Sí, podéis traerla para interrogar. Yo soy la que alquila el equipo. ¿Cómo no van a estar mis huellas? Estuvimos en la galería de tiro. Y después de la fiesta me he despertado tarde y no he tenido tiempo de duchar. He desarrollado un ejercicio en equipo para subir la moral y soltar adrenalina. También es parte del marketing. Nos hacemos fotos mientras disparamos. Luego se las mandamos a la prensa para que vean cuánto nos preocupa el realismo en el juego. Estábamos el equipo central. Stan, Andy y yo. Además, Andy insistió tanto que Stan invitó a Craig. Supongo que por lealtad a un miembro fundador. Un par de ellas. Yo disparé con la pistola, que es lo que se me da mejor. ¿Habéis visto a las chicas que disparan en las películas de acción de Hong Kong? Empecé con una 22, pero no me apañaba. Así que me cambié a una 45. Esa sí que es cojón... Ay, perdón. No quería parecer grosera. El resto de las armas siguen en el club de tiro, esperando a que las recojan. Me traje el fusil de asalto M4 para ver si encajaba en el expósito. El realismo de nuestro juego se basa en que cada arma que aparece en él está diseñada sobre un modelo real. Así que tenemos las armas auténticas en el expositor para que se vean. Esta industria es sobre todo masculina. Ya se sabe, a los chavales les gustan los juguetes. ¿Y nosotros los traemos? No, no. Al principio pensamos en alquilar réplicas para la feria. Pero cuando llegaron todas tenían una tapa roja en el cañón. Gatwins 3 es todo realismo. No podíamos exhibir unas armas que obviamente eran de juguete. A última hora, cuando estábamos en el club de tiro, se me ocurrió alquilar allí las armas. A Stan le encantó la idea. No lo sé, no soy de aquí. Tan solo me monté en un taxi y dije, al club de tiro. ¿Ustedes son detectives? Busquen en la guía. Lo de antes, realismo y promoción. Todos escenificamos una situación de combate en el pabellón cada pocos minutos. Por eso llevo este disfraz para la acción. Y Stan también lo llevaba. No lo entiendo. ¿Qué sentido tiene disfrazarse para jugar a matarse? Sirve para darle vida al juego. Hacer que los compradores sientan que están dentro del juego y prefieran verlo entre todos los que se exhiben aquí. Una feria es una especie de carnaval. Disfrazarnos ha sido muy eficaz. Y sí, también fue idea mía. Incluso propuse disparar cartuchos de fogueo. Pero el jefe de bomberos lo vetó por cuestión de seguridad. ¿Entonces no usaban munición de verdad en su actuación? No. Sí, tenía que morir. De mentira, claro. Yo era quien le disparaba. Lo enseñamos un par de veces, la última noche antes de irme. Yo le apuntaba con el arma descargada, sincronizándome con la demo e imitando los efectos sonoros del juego. Alquilamos las armas en el club de tiro. No sé si estaban modificadas. No compré munición. Solo eran de exposición. Están acababa de comprarse una 45 automática. Así que no quería alquilar una. El arma era real y no tenía modificaciones de seguridad. Pero estaba descargada. Nadie pensó que alguien se presentaría en la feria con una caja de balas. Bueno, al menos ayer no parecía probable. Dijo que la había comprado para la empresa. Es la primera arma que usaron de referencia los diseñadores. Nadie pensaba que programaría con más realismo si se familiarizaba con el arma, con su física, según él. Como he dicho, la clave está en el realismo. El juego ha de ser convincente. No hay problema. Toma, club de tiro, línea de fuego, 3727 North Ralston Avenue. ¡Suscríbete al canal! ¿Pueden identificarse? Somos del laboratorio criminalístico. Queremos hacerle unas preguntas. Sí, soy Andy Penmore. ¿Es por Stan? Anoche no vino al hotel. Pero, bueno, estamos en Las Vegas. El señor Everstone ha muerto. ¿Qué broma pesada es esta? Seguro que es cosa de Craig o es una nueva campaña de Maya. Llevo toda la noche haciendo los ajustes finales que quiere Stan. Así que no estoy para bromas. No es broma. Lo han matado. En la sala de Demos. No. Le dispararon tres veces, señor Penmore. Por eso estamos aquí. Oh, Dios mío. ¿Esto es real? ¿Real? ¿De verdad? Stan es mi amigo. No puede... Estuvimos juntos anoche. Dios santo. Esto no es un juego, señor Penmore. Es real. Anoche, justo anoche, en la sala de Demos, dando los últimos retoques a la presentación. Buscando fallos, discutiendo esos ajustes finales. Dios, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Volví al hotel a eso de la una de la madrugada. Stan quería que me pusiera a depurar esos fallos. Se quedó en el pabellón preparando la demostración para los medios. No, al menos no vi a nadie. Claro, esto es una catástrofe. Personal y profesional. Les ayudaré en todo lo que pueda. Todo cuanto me necesiten. ¿Quién le ha dicho eso, Maya? Típico. Quiere dejarme mal a mí para que no se enteren de su discusión a gritos con Stan. Por eso tiene tantos problemas con él. Hay que saber manejarle. Atacar y contraatacar era una mala estrategia con Stan. Si no le importa, volvamos a la pregunta. ¿Le pidió hasta a Neverstone que comprara una pistola? Claro que lo hice. ¿Cómo iba a programar un juego tan realista sin comprender la física real? Y los grafistas lo necesitaban como referencia. ¿Es tan difícil de entender? Lo más real que he disparado en mi vida es una pistola de agua. Y no tuve que insistir mucho para convencer a Stan. Llevaba tiempo queriendo comprar un arma. Tenía tendencia a la paranoia. Aunque ahora que ha muerto, no parece tan paranoico, supongo. Es de Stan. Lo compró para su 45. Anoche lo usó en el club de tiro. Me alegro de que se lo lleven. Me pone nervioso. Les he dicho todo lo que recuerdo. Vic tenía un número de móvil, pero no hemos encontrado ningún teléfono en su cuerpo. ¿Se lo llevó el asesino? Mira, un escorpión. Deberíamos llamar a Gris. Ah, olvidé que eras nuevo. Es que a Grisom le encantan los bichos. Aunque no sé si llamara esto un bicho. No sé si llamara esto un bicho. Parece que esta zona está limpia. Pista libre. Parece que esta zona está limpia. Pista libre. Pista libre. Ma Yang Wen nos ha descrito una máquina publicitaria que funciona a la perfección. Pero el gran jefe no estaba tan contento con su campaña de marketing. Muy interesante. Gracias. 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 ¡Suscríbete! Un correo electrónico corrupto. ¿Un virus? ¡Mira! Son Fuzzy y Bill, los del trozo de camiseta que encontramos. Parece que a ellos también se los cargaron, o al menos a su juego. Por lo que se ve, había bastantes fans furiosos. Sí, claro. En un negocio como este, uno está muerto, si no... Lo siento, elegí mal mis palabras. Déjeme pensar. Sí, lo tenía porque me mandó un mensaje cuando llegué al hotel. Me pidió que encargara una ensalada de pollo al servicio de habitaciones. La ensalada aún debe de estar ahí, esperando. Solo que ayer vi a Maya arrugarla y tirársela a esta. Fue después de registrarnos. Maya estaba furiosa. Lo raro sería que no lo hubiera estado. Ella y Stan llevan tirándose los trastos desde hace dos o tres semanas. La situación se ha ido enrareciendo conforme se acercaba a esta feria. No conseguían ponerse de acuerdo en la estrategia de mercado. De Stan. Sé que ahora puede parecer de muy mal gusto, pero... Dejé que cree que ese amigo nuestro le gastara a esa inocentada. No podía hacerle daño. Ese bicho ya estaba muerto. Esos dos siempre estaban gastándose ese tipo de bromas, así que yo... No me met... No, estaba muerto. No podía hacerle daño. Ni a mí. Es diseñador de juegos. Fundador de la compañía junto con Stan. Antes de que yo llegara. Se fue hace un año. Tiene un sentido del humor... Bueno, que no todo el mundo aprecia. Por ejemplo, justo antes de dejar la empresa, cuando trabajaba en Gatwrench 3, introdujo un código para matar al jefe. Los jefes de fin de nivel son habituales en los shooter. Suelen ser malos enormes o monstruos grotescos o algo así. Pero no un yuppie con la cara de Stan Everstone. Deberían haber estado allí. De todos modos, eso fue en la época en que Stan lo despidió. No tengo la menor idea. Vino en coche por su cuenta para asistir a la feria y se nos pegó. No sería capaz de decírsela ni bajo hipnosis. Creo que el coche es un todoterreno americano. Pregúnten a Maya. Craig se la estuvo trabajando a conciencia y parece que hicieron buenas migas. Les voy a darse los números de teléfono. Sí, lo he. ¿Podemos llevarnos esto como prueba? Les dije que haría cualquier cosa para ayudarles, pero todo tiene un límite. Aquí hay material importante, como los informes de errores críticos del juego. No puedo dárselo. Y sobre todo porque no tiene nada que ver con la muerte de Stan. Aquí tenemos el informe de toxicología. No hemos detectado veneno en la sangre, pero los anticuerpos estaban muy altos, lo que confirma que fue picado en un plazo de 48 horas, o bien por una avispa o por un escorpión. La mayoría no son letales, al menos para los adultos. En el peor de los casos, puede provocar un choque anafiláctico, como un aguijón de avispa. La reacción podría causar la muerte, pero no es el caso. Parece que la víctima estuvo haciendo amigos hasta el final. ¿Qué? ¿Qué tal va el caso de los videojuegos? Tenemos varios sospechosos. Una directora de marketing estresada, un programador taciturno y un misterioso diseñador. ¿Tienes alguna prueba material? Nada sustancial, pero aún hemos avanzado poco en el caso. Hemos revisado sus mensajes. Parece que envió este justo antes de morir. Tal vez. ¿No te dijo Robbins que la hora de la muerte era una estimación? ¿Y no has encontrado su teléfono en el escenario? Si Stan envió el último mensaje antes de morir, ¿dónde está su móvil? Tal vez alguien mandó el mensaje después de matarlo y después tiró el teléfono. Ya sabes lo que diría Grissom. Sí, lo sé. Sigue las pruebas. No miré el reloj. Supongo que a la una o un poco después. Tal vez a la una y cinco. No creo que sea difícil. Hay cámaras de seguridad en el recibidor. ¿Pueden comprobarla? Eso nos dice a qué hora estuvo en el vestíbulo. ¿Qué más puede decirnos? Bueno, recuerdo que anoche compré una película en la tele. Algo que, dicho sea de paso, no cubre la empresa. Los gastos extra salen de nuestro bolsillo. Miren, aquí tengo el recibo. La venganza de los psicomutantes. Brass lo comprobará con el metraje de la cámara de seguridad. Les he dicho todo lo que recuerdo. Yo también habría codificado este mensaje si tuviera un jefe así. Ya he sacado una copia impresa de esta carta de amor. Sí, le he pedido a la compañía telefónica un rastreo del área con GPS. Acaba de llegar. ¡Suscríbete! 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 Las grabaciones de seguridad de la esfera indican que Andy Penmore volvió a la 1.08 y se quedó en el hotel. Maya llegó a las 2.15, lo que deja media hora sin explicar. El hotel está conectado con el centro de convenciones, así que podría haber cometido el crimen. Enseguida la tienes en la sala de interrogatorio. Creí que empezó Fuzzy y Bill como un cómic online. Después se convirtió en un TVO independiente, popular pero de culto, ya me entienden. Cuando anunciaron el juego para los fans del cómic, fue como si anunciaran la segunda venida. Así que cuando se suspendió, se pusieron furiosos. ¿Hasta qué punto furioso? Hay un núcleo duro de fanáticos del cómic. Una minoría que hace mucho ruido en los foros. Pero siguen siendo minoría. 3.000 fans gritando no es nada cuando un juego de éxito vende millones de copias. Por ejemplo, ¿ustedes han oído hablar de Fuzzy y Bill? No entiendo qué tiene que ver Fuzzy y Bill con el lanzamiento de Good Rance 3. LZP es una empresa de éxito, pero pequeña. No tenemos demasiado personal ni un gran capital. Mi estudio de mercado reveló que otro Fuzzy y Bill no generaría ventas suficientes para cubrir gastos, y menos aún daría beneficios. Pero Gatwins 3 sigue la estela de dos juegos que han tenido mucho éxito, y eso es lo que demanda el gran público. Con Gatwins 3 vamos a lograr una penetración total en el mercado. Es un juego en el que no hay que pensar. Muy poco. Lo conocí ayer por la tarde en el club de tiro. Pero sé que ayudó a despegar a la empresa. Y también sé que se habían cargado su juego. Andy dice que hicieron ustedes buenas migas. ¿Puede decirnos qué pasó? Mire, lo que pasó en Las Vegas no debe salir de Las Vegas. Aún está en Las Vegas. ¿Qué ocurrió? Esto debe ser confidencial, porque yo tengo familia. ¿Nunca ha conocido en una fiesta a una chica y ha acabado con ella en el asiento trasero de un coche? Anoche había bebido, y Craig me pareció guapo. ¿A qué hora se fue del coche? Dejé a Craig sobre la una y media de la noche, más o menos. En el garaje del centro de convención es la esfera. Craig es el único que no se aloja en la esfera. En realidad no se aloja en ninguna parte. Anda corto de presupuesto. Un GMC en Boynuevo. Incluso recuerdo su matrícula. Tiene los nombres de los personajes de su juego. F-Z-Y-B-I-L Cuando se contrata a alguien para un puesto es porque está acreditado para él. Yo tengo un máster en marketing, pero Stan cree que, como es hombre, sabe hacer su trabajo mejor que yo. Estas dos semanas han sido horribles. ¿Qué quiere decir? Últimamente la empresa ha sido blanco de todas las críticas. Lo de siempre, que si el juego es violento, que si es inmoral... Aunque le dije que la publicidad negativa es buena. Stan me echaba la culpa. Soy una mujer en un mundo de hombres. Si no saco las uñas, me devoran. He trabajado demasiado duro para que un machista como Stan me impida alcanzar mis metas. Quiero decir, tenía talento y siento que haya muerto. No mataría a nadie por eso. Se trata solo de desavenencias profesionales, aunque llegaron a ser desagradables. No le amenacé. Me estaba presionando mucho y le dije que lo dejara. Eso no es amenazar. Entonces, cuando usted dijo, sigue apretándome y lo lamentarás, ¿no era una amenaza? Él lo iba a lamentar, porque yo pensaba alargarme. Estos tipos de los videojuegos son como críos eternos. Pero yo tengo mi propio crío, un niño de 10 años, y me gusta verle de vez en cuando. Soy madre soltera. ¿Cómo quieren que me las apañe una semana tras otra haciendo horas extras? Ya estoy harta de eso. No merece la pena. ¿Qué le parece un jefe que lo exige todo y a cambio no valora nada? Un maniático que cambia de opinión como una veleta y deja los cambios más importantes para el último minuto, convirtiendo un pequeño problema en una auténtica crisis. ¿Le parece queja suficiente? ¿Algo más? Stan insistía en que había que ser más real. Quería introducir la crudeza del combate no solo en el juego, sino también en mi campaña, a pesar de las críticas de los medios. ¿Cómo se puede razonar con alguien así? Usted lo intentó en el club de tiro y fue inútil, así que decidió recurrir a argumentos más definitivos. Ahora es cuando se supone que debo desmoronarme, ¿no? Pues lo siento. Verá, odiaba a ese tío y me estaba volviendo loca. Pero no lo maté. Soy una profesional, pero también humana, ¿vale? A él sí que le faltaba profesionalidad, así que al final estallé. Lo malo de los mensajes es que te pones a escribir y sueltas cosas que jamás dirías en voz alta. La cámara de seguridad muestra que usted volvió a su habitación media hora después de dejar a Krej. ¿Puede decirnos qué pasó? ¿Se paró a jugar? No, ya había jugado demasiado en el coche de Krej. Me senté en la acera con las manos en la cabeza y me puse a pensar en mi vida, en mi hijo. Ya les he dicho que soy humana. Estaba cansada y me dejé llevar. Necesitaba aire fresco. ¿Qué puedo hacer por ustedes? Laboratorio criminalístico de Las Vegas. Tenemos unas cuantas preguntas. Nuestro club es famoso por sus galerías de tiro de 15 metros de longitud. Los clientes pueden alquilarnos las armas o traer las suyas. También tenemos armas a la venta y nuestros socios pueden conseguir rebajas y tarifas especiales. Somos una empresa responsable. La seguridad lo es todo. Incluso ofrecemos clases para toda la familia. Pero también tenemos entrenamiento táctico para policía y militares. Seguro que algún colega suyo ha venido por aquí alguna vez. Por ejemplo, tenemos un curso en el que simulamos entornos del mundo real. El único grupo que vino era de una empresa de videojuegos. Un grupo pequeño, solo cuatro. Pagaron con la tarjeta de la compañía. Pues sí, la gente suele tener dos razones para venir. Pasar un buen rato o entrenarse en serio. Aunque si yo hubiera sabido que esos cuatro venían de mal humor, no les habría dejado entrar. Estaban discutiendo, insultándose, diciéndose cosas terribles, sobre todo dos de ellos. ¿Quiénes eran esos dos? Una joven asiática y un tipo mayor. Bastante atractivo, por cierto. Estaban enzarzados de verdad. Vamos, que pensé que iban a llegar a las manos. Y eso es malo en este entorno. Tuve que decirles que se calmaran o que salieran a la calle para pelearse a gusto sin tener un arma entre las manos. Puedo comprobar la hoja de registro, pero creo recordar que fue ya de noche, entre las ocho y tal vez las diez. Aquí respetamos mucho a la policía. Ustedes son la primera línea de defensa, así que les ayudaré en lo que quieran. La galería número uno sigue tal como la dejaron. Así que procedan. En esta lista se ve lo que trajo cada uno a la fiesta. ¿Unas armas? Más bien un arsenal entero. Pero no alquilamos armas que funcionan de verdad. Funcionan hasta cierto punto. Están modificadas para disparar munición no letal por razones legales. ¿Qué clase de munición no letal dispara? Balas de pintura, pero no las que se usan para jugar. Estas son más pequeñas, las mismas que se usan en los entrenamientos tácticos más avanzados. Son muy precisas. Y aunque no maten a nadie, es mejor que no le den con ellas. Dejan un buen moratón. No, a menos que se cambie el cañón del arma por uno auténtico. Aún así, habría que instalar un adaptador especial. Es tan complicado que no merece la pena. Y no alquilamos cañones reales por si lo están pensando. Creo que uno de ellos lo hizo. Pero no me acuerdo bien de quién era ni del calibre de la pistola. Veo tantas armas al cabo del día. Pero debe estar en la hoja de registro. Cuando alguien trae su propia pistola, lo anotamos. Ahora que lo menciona, el tipo que parecía ser el jefe, el mismo que pagó la sesión, Stan Everstone, compró una 45 automática y algo de munición. Parece que esta zona está limpia. Pista libre. Gracias por ver el video. Mira qué agrupados están los impactos. Para disparar así hay que tener práctica. Parece que esta zona está limpia. Pista libre. ¡Gracias! ¡Gracias! Si, soy Craig Landers, diseñador de juegos, visionario, máster del universo. Les invitaría a mi oficina, pero está hecha un asco. ¿Qué les trae por aquí? Uh, suena serio. Intentaré darles algunas respuestas. ¿Es algo grave? Debió ser... Sí, anoche. No sé a qué hora. ¿Le están buscando? Vayan a la sala de demos de LZP. Están viviendo ahí. El señor Everstone ha muerto. Asesinado, señor Lender. ¿Qué es esto? ¿Una broma? ¿Una inocentada? ¿Hablan en serio? Es una locura. Estaba perfectamente la última vez que le vi. Debió ser a eso de las 10 de la noche, después de la fiesta. Después me fui andando hasta el coche. Éramos como hermanos. LZP era nuestra aventura. Empezó de la nada y creció gracias a nuestra amistad. Como todos los hermanos, teníamos nuestros problemas. Cosas de negocios, pero él me invitó a la fiesta de promoción de anoche, así que pueden ver que seguíamos muy unidos, incluso ahora. Están era un tipo muy exigente. Le gustaba controlarlo todo, así que tenía roces con la gente. Van a descubrir que hay muchos sospechosos. Espero poder ayudarles. Estoy sin trabajo, pero con mi reputación no tardaré en encontrar algo. Precisamente he venido a la feria para que la gente sepa que estoy disponible. La mayoría de los diseñadores están aquí a gastos pagados, pero yo vengo de mi propio bolsillo, que anda escaso, por cierto. Desde que empezó la feria. Eh, amigos, no irán a detenerme por acampada ilegal, ¿verdad? Estoy haciendo negocios. Denme un respiro, por favor. No me hagan mover el coche. El CSI no se dedica a vigilar el aparcamiento, pero veo por qué le gusta este lugar. Está muy cerca del centro de convenciones. Tienen razón. No he venido a Las Vegas a jugar. Una feria de juegos es una ocasión única para que un diseñador como yo encuentre trabajo. Para alguien con mi currículum es fácil hablar con los responsables. Además, así estoy al día. Veo lo que hace la competencia y a dónde se dirige el mundo virtual. Debe ser muy duro estar todo el día jugando. También debe ser duro comer donuts todo el día. No se ofendan. Entiendo lo que quieren decir. Pero es un trabajo duro y exigente. O matas o te matan. En sentido figurado, claro. Maya. Sí, claro. Es una gran chica. Una gran mujer, quiero decir. Conectamos. Siempre me han gustado las bellezas asiáticas. Además, es lista y divertida. Nos fuimos después de la fiesta. Tomamos unas copas y acabamos en mi, digamos, mi suite de cuatro ruedas. ¿Habló del arrebato de Maya con Stan? Bueno, verán, hablaré claro. Una de las cosas que teníamos en común era la frustración que ambos sentíamos por el comportamiento tiránico de Stan en los últimos tiempos. Es duro decirlo ahora. Bueno, no estaba precisamente mirando el reloj. Debía ser justo antes de medianoche. Estuvimos juntos ahí, en el asiento de atrás, hasta la una y media. Quise ser un caballero y le dije que la llevaba en coche, pero contestó que dormía en uno de los edificios del complejo de la esfera y prefería pasear. ¿A dónde iba a ir? Me quedé en mi oficina, que es también mi dormitorio. Jugué un rato con el PDA y luego me quedé dormido. Sí, adquirida legalmente en California y registrada a mi nombre. ¿Por qué? ¿He infringido algún reglamento? Stan y Andy sugirieron que la trajera. Me dijeron que ayudaría a sumergir al equipo en la realidad de los FPS. Stan sabe... sabía. Que tengo una pistola y que se me dan bien las armas. Pensó que podría enseñar algunos trucos. Sí, se la dejé para la demo. Ya sabe, para hacer más creíbles los personajes. ¿Dónde la han encontrado? Encontramos esto en la escena del crimen. No tengo ni idea. La habrá roto el que se la puso. Quiero ayudarles, pero ya saben que la casa de un hombre es su castillo y ahora mismo este coche es mi única morada. Conozco mis derechos y sé que necesitan una orden de registro. Eso sí, quiero colaborar si puedo. La muerte de Stan me ha conmocionado. Hagan sus pruebas. Un mapa en el que mataba... ¡Oh, vamos! No hablan en serio. Eso era una broma, una broma interna. Lo último que diseñé en LZP antes de nuestra discusión, cuando dejé la empresa. Curiosamente no le hizo gracia. Tenía un humor muy peculiar, era algo que teníamos en común. Cierta tendencia a gastar bromas pesadas, pensé que se reiría. Pero Stan reaccionó como si le hubieran metido una estaca por detrás. Ya estaba harto, así que me largué. Fue cuestión de... tiempo. Yo estuve en los inicios de LZP y durante años ayudé a dirigirla, pero... Stan nos llevaba a crear juegos cada vez más violentos y, en mi opinión, nos estábamos... Miren, no soy un puritano, pero nos estábamos convirtiendo en unos irresponsables. Los niños tienen acceso a esos juegos, incluso a los de mayores. Yo entré a este negocio para ofrecer entretenimiento a los jugadores, para hacer algo divertido. Hacer que la gente reviente en explosiones de sangre, tripas y sesos con un realismo cada vez mayor... Bueno, no es exactamente lo que había soñado. En los viejos tiempos, Stan y yo teníamos un sentido del humor algo retorcido. No sé si quería recuperar esa época o simplemente vengarme por su jugarreta. Da igual. Al final, ni siquiera le disparé yo. Lo hizo Maya. Voy a ser sincero con ustedes, amigos. Sí, lo puse yo. Era uno de esos bichos que recogí el otro día en el desierto. ¿Por qué puso esto en su cama? Es que no me han oído antes. A Stan y a mí nos gustaban las bromas pesadas. A Andy también. Ya sé que parece un tópico, pero es verdad. Craig tocó la caja de las armas. Otra posible relación con la escena del crimen. ¡Suscríbete al canal! La conexión es firme. La bala es del 22. Lenders tiene una 22 y su camiseta estaba en el escenario. Además, su relación con la víctima es antigua. La orden de registro servirá para una pistola o sus accesorios. Enseguida la tienes en la sala de interrogatorios. Discutir es una palabra muy fuerte. Levantamos la voz, pero en una galería de tiro hay mucho ruido. Empecé a gastarle bromas y quizá me pase. Alguna que otra. Como ese mensaje ofensivo que me envió la otra noche. Me enfadó mucho. No, no me acuerdo. Es agua pasada. Ese asunto ya está muerto. ¿Vale? Perdón. Creo que no he elegido bien las palabras. ¿Y qué importancia tiene? Craig pinchó esta foto en el blanco. Yo apunté y le disparé. Hay que reconocer que Stan se rió de aquello. Al principio. Deberían apuntarse al club de tiro. Yo me crié entre armas de fuego. Mi padre era un militar retirado y le gustaba la caza. Además, yo no tenía hermanos. Así que me crié como un marimacho para complacer a papá, que me enseñó a disparar. Pero nunca fui capaz de dispararle a un animal. Solo lo hacía en la galería. Tengo medallas para demostrarlo. Usé mi experiencia para ayudar a Andy con la simulación física. No me lo agradeció, claro. Yo soy la de marketing. Él es el creador. Espere, espere. Exijo ver a un abogado. Conozco mis derechos. Ve usted demasiada televisión. No se vaya lejos por si hay más preguntas. No se vaya lejos por si hay más preguntas. Estas balas del 22 son de la misma marca que las que había en el cadáver. Ah, sí, el 22 misterioso. Al fin nos conocemos. Al fin nos conocemos. El arma está descargada, pero alguien ha tocado el cañón y ha raspado el interior. ¿Tal vez para obstaculizar las comparaciones balísticas? Vamos a disparar unas balas. ¿La pólvora de la 22 del Ender coincide con el segundo tipo de pólvora hallado en la 45 automática? ¡Suscríbete al canal! El estriado no coincide. Es normal, teniendo en cuenta que han manipulado el cañón. No puedo descartar que esta sea el arma homicida. Sería interesante saber si drastearon con esta pistola antes o después del asesinato. A sabiendas o no, el diseñador de juego despedido suministró las balas que mataron a su antiguo jefe. El problema es que los tres sospechosos acabaron disparando esas mismas balas. El microscopio electrónico confirma que la pólvora hallada en la frente coincide con las manos de los tres sospechosos. Esto oscurece un poco el panorama. ¿Qué pasa? Tenemos un auténtico misterio aquí. Te lo explicaré. Había una bala del calibre 22 en el cuerpo. El GSR, el análisis de residuos, concuerda con esta caja de balas del 22. Tenemos una pistola del 22 de uno de los sospechosos, con las mismas trazas de GSR. Vale. Pero la balística no coincide. Esta arma no disparó la bala que mató a la víctima. Parece que tienes que buscar otra 22. Un giro más. La pistola del 45 encontrada en el escenario del crimen tiene en el percutor restos del GSR de la bala del 22. Pero no puede disparar ese calibre. Es cierto. Pero he oído algo sobre rifles modificados que eran de la galería de tiro. Sí, pero está descartada. Solo dispara pintura. Es el mismo concepto, Nick. ¿Cómo disparas un proyectil no estándar con un arma? ¿Modificando el arma? Yo volvería a la tienda a ver qué saben. Aquí no los tenemos, pero son fáciles de encargar. Esos adaptadores son muy populares porque permiten entrenar sin gastar tanto dinero. Las balas del calibre 22 son mucho más baratas que las del 45. Por aquí se pueden comprar cartuchos del 22 en cualquier supermercado. No, lo único que compraron fueron balas. No hace falta ser maestro armero. Cualquiera que entienda algo de pistolas puede hacerlo en dos minutos. Ni siquiera hacen falta herramientas especiales. ¿Quieren encargar un...? No, gracias. Tenemos nuestras fuentes. Claro, cogeré una de la pared para ustedes. No he tenido que ir muy lejos para encontrar ese adaptador. En la policía local lo tienen. Toma y haz tus pruebas. Podemos descartar ya la 22 de Craig Lender como arma homicida. La bala disparada en el club de tiro no concuerda con las balas de la víctima. Bien, ahora el laboratorio de balística. Estра La bala faire El estriado de las balas gastadas es similar, pero no idéntico al de las encontradas en el cuerpo de Everston. Es normal, puesto que no la dispararon con nuestro adaptador. Hay que encontrar el auténtico. Haré que mis hombres empiecen a buscarla. Ven a comprobarlo más tarde. Enseguida la tienes en la sala de interrogatorio. ¿Qué clase de hacker? Le gusta entrar en los sistemas. Hace poco le dejé instalar una versión de Gatwens 3 en mi ordenador. Desde entonces mi máquina va muy despacio. Andy dice que él no hizo nada, pero creo que accedió a mis archivos. Desde que creó la compañía, yo fui el primero que contrató. Trabajar con él resultaba duro, pero también éramos amigos. En cualquier caso, la empresa despegó gracias a su dinero y a sus contactos. Claro que ha sido mi contribución, el código del juego, lo que la ha hecho grande. Yo escribo el motor del juego. Antes los tipos como yo éramos dioses. Diseñábamos el juego, hacíamos los gráficos, programábamos... Pero la industria se ha especializado. Aún así, mi código es el que hace que todo funcione. Yo soy Gatwens 3. Bueno, renunciar no es exactamente la palabra. Lo echaron. Aunque han pasado bastantes meses, no ha sido capaz de encontrar trabajo. Está viviendo en su coche, ya sabe. Craig no mencionó que lo despidieran. ¿Seguro que no renunció él? Yo estaba allí. Tuvieron una discusión tremenda. La razón fue que estábamos trabajando en ese jueguecito de Craig. Fashion Bill. Llevábamos meses dedicados solo a él, pero no vendía nada. Cuando Stan le echó el cierre a la secuela, fue un golpe terrible para el ego de Craig. La cancelación del juego fue un palo para Craig. Pero se quedó pensando que él diseñaría Gatwens 3. Durante la fase de desarrollo estuvieron siempre de uñas. Y anoche lo retomaron donde lo habían dejado, en plena bronca. Estábamos en el pabellón preparando la demo. Y decidí tomarme un descanso. Supongo que no debería haberlos dejado solos. Los heí gritar desde lejos. Se decían auténticas burradas. Me había olvidado de eso. Stan se estaba quejando de que le picaba el pie. Por lo visto, le habían picado dos avispas justo antes de venir. Un mal fin de semana. ¿Y dónde no ha discutido yo con Stan? Ya les he dicho que peleábamos como hermanos. ¿Por qué? Vayan a preguntar a alguien. No sé qué problema tiene Penmore. Yo soy el que está afuera y él quien tiene participaciones en LZP. Él es el nuevo hermano, en el corazón de Stan y en la empresa. Técnicamente fui despedido. Pero digamos que ya había despejado mi mesa. ¿Qué más? ¿Por qué razón fue despedido? ¿La razón auténtica o la oficial? Oficialmente, yo no encajaba en la nueva visión de la compañía. Pero la verdad es que no estábamos de acuerdo sobre el futuro de LZP. Y yo quería tomar parte en las decisiones de a quién íbamos a dirigir nuestros productos. Cuando me acuerdo de eso, me dan ganas de llorar. Y yo que confiaba en él cuando empezamos. Ahora él tiene mi propiedad intelectual y yo estoy en la casilla de salida. Yo creé el cómic online de Fuzzy and Bill hace años. Antes de LZP. Después le vendí los derechos a Stan. Por un dólar, creyendo que él convertiría el cómic en un juego y yo me llevaría un buen pellizco como empleado de LZP. Lo publicamos. El juego no vendió mucho, pero tenía sus seguidores. Stan se cargó Fuzzy and Bill y no solo el videojuego, sino también todo el merchandising para ponerme en mi sitio. Ahora LZP sigue teniendo los derechos y yo estoy sin trabajo y sin ganar un centavo con mi propia creación. Les parecerá absurdo. Pero el otro día estuve en el desierto atrapando escorpiones. Esas criaturas se escabullen entre las rocas. Supongo que cada loco con su tema. Si nos dijera que tuvo una pelea a puñetazos, me sonaría menos absurdo. Si deja que tomemos un molde de su anillo, nos ahorrará tiempo. Podemos conseguir la orden, pero... No tengo nada que ocultar. No tengo nada. Punto. El patrón de las magulladuras coincide con estas marcas. Además, en la herida hay muchos leucocitos, algo que solo ocurre si la persona aún está viva. Este anillo golpeó a Stan Everson antes de su muerte. Sí, traigamos al tipo cuyo anillo coincide con la herida de la víctima. Dígamelo usted, detective. Esa noche todos dispararon mi pistola. Maya, Andy, incluso Stan. Cualquiera de ellos pudo hacerme el arañazo. Eh, ¿no les parece que alguno de ellos pretende incriminarme? Supongo que ya no podemos preguntarle a Stan Everson. Y entiendo que usted le guardará rencor. El productor cancela su proyecto, le despide y se queda con la empresa que usted le ayudó a crear. Todas las empresas de juegos tienen conflictos entre la parte creativa y la económica. Cuando un productor como Sam se pone delante de la pantalla, no ve el potencial de un gran juego. Lo único que ve es una maldita hoja de cálculo. Él no me puso una pistola en la cabeza para cederle la propiedad intelectual. Lo hice yo solito. Durante la fiesta, Andy le dijo a Stan que había nuevos fallos en el juego. Stan, que estaba obsesionado por controlarlo todo, se empeñó en ir a depurar los fallos personalmente. No le importaba tener que quedarse toda la noche. Nada de suplicar. Para Stan todo era cuestión de negocios, mientras que yo tengo talento. Pensé que olvidaría nuestras rencillas y que vería el efecto positivo que yo podía tener en la empresa. Lo admito. Pensé que después de Gat Ranch 3 podríamos sacar de nuevo Fuzzy and Bill. ¿Qué tal le fue con Stan? No demasiado bien. Le presioné demasiado. Dijimos cosas que dos viejos amigos jamás se deberían decir. Él dijo que LZP me había superado y... Yo le acusé de calumniarme ante el resto del sector para que no me dieran trabajo. Lo reconozco. Creo que fui muy duro. Le acusé de explotar los peores instintos del mercado, de vender violencia y sexo, de empeorarlo todo, acabando con el único juego que habría supuesto una alternativa divertida. Le dije que ya que no quería hacer nada con Fuzzy and Bill, que al menos me lo devolviera. Se echó a reír. ¿Fue entonces cuando amenazó a Stan para que le devolviera Fuzzy and Bill? Usted le dio un puñetazo, pero él no se retractó. Lo encajó y después le rasgó la camisa cuando huía. Pero usted volvió a por su pistola. Muerto Stan, LZP volvería a ser suya y usted la llevaría por el buen camino. Tienen parte de razón. Soy culpable de pegar a ese canalla. Y también soy culpable de haber dejado que me pateara después. Recogí lo poco de dignidad que me quedaba y... Volví al coche. No, pero no debería tardar en serlo. Stan me prometió un trozo del pastel gracias a mi trabajo estelar en Gatruns 3. Se supone que no me convertiré en socio hasta que el juego esté terminado y en las tiendas. Algo que se retrasará por culpa de esta tragedia. No teníamos nada escrito, pero hay testigos de nuestro pacto verbal. Pero no soy el único al que prometió una gratificación. Dejen que les enseñe otro documento. Lo tengo en el PDA y creo que les va a interesar. No teníamos nada escrito, pero no teníamos nada escrito. La paga de Mayangwen depende de la cobertura periodística de GoodRange 3. Cuanta más repercusión tenga, más incentivos cobra, pero el mensaje está encriptado. Andy quería impedir que se enviara. El mensaje está encriptado. El mensaje está encriptado. En el coche estuvimos criticando a Stan y Craig me dijo que había intentado hablar con él en el centro de convenciones y que la cosa no había ido bien. Desde el primer día, en parte fue lo que me convenció para entrar en LZP. Tenía ofertas de dos empresas más grandes, pero esta era una buena oportunidad para apuntarme un tanto y ganar mucho dinero. ¿Cómo es que alguien de marketing puede ganar más que un creativo? El marketing es el rey en el mundo del ocio. Y los videojuegos son cada vez más importantes en ese mundo, con inversiones en marketing que ascienden a millones. A veces invierte más que en el propio juego. Un buen juego que se queda en la estantería es un fracaso. Un mal juego que sale de ella es una victoria. Ahora estamos ante un crimen que parece obra de un mago del marketing. Atrae a la prensa, la víctima está en la misma postura que en el póster del juego. Es genial. Por eso tiene usted un contrato que vincula la difusión en prensa con sus bonificaciones. Bien hecho. Con su pericia como tiradora de competición, usted lo sabía todo sobre adaptadores de armas. Cuando oyó discutir a Craig y a Stan, aprovechó el momento. Mató al jefe que le hacía la vida imposible, le hizo opusar para la inevitable portada de prensa, colocó el fusil de asalto en su sitio, pero dejó detrás una huella dactilar. Y luego volvió a su hotel. Tiene razón. El asesino me hizo un favor. Y puede que gane dinero por cómo se ha escenificado este crimen. Pero ni lo escenifique yo ni maté a Stan. Quizá pueda ayudarles. ¿Por qué no miran el archivo que me he bajado? Es sobre Andy Penmore. Y está en mi disco extraíble. Puede que les lleve a alguna parte. Vamos a llevarle esta prueba a Bryce. ¡Suscríbete al canal! Catherine ya me había avisado. Los guardias del centro de convenciones usaron un detector de metales en la misma zona donde apareció el teléfono móvil. Aquí tenéis el adaptador. Esto os va a encantar. Ambos objetos estaban a solo 10 metros del coche de Lende. Unchyscríbete al canal y activa la campanita. Las pruebas sugieren que Andy y Penmore tenían su poder en móvil de Stan. Ahora tenemos la huella de Andy en el adaptador de la pistola, lo que le relaciona con el arma homicida. Bien, ahora el laboratorio de balística. ¡Suscríbete al canal! Sí, aquí tenemos nuestra arma homicida. Con todos ustedes un dúo único, en una actuación estelar. ¡Suscríbete al canal! Más, ocho días sin parar. Me escuecen los ojos de pasar tantas horas frente al monitor para que esto salga adelante. ¿Y eso era lo que se esperaba? Sí, todo el mundo en la industria del videojuego sabe que hay que hacer horas extra. Me dedico a esto porque me gusta. Tengo suerte de ganarme la vida creando juegos. ¿Qué es esto? ¿Un estúpido intento para atraparme? No es ningún truco. Entonces Stan Everstone es un embustero. Si esto es verdad, pensaba echarse atrás y no hacerme accionista. El muy bastardo me mintió. De haberlo sabido, les aseguro que podrían detenerme como sospechoso. Pero no lo sabía y no le maté. Aunque ahora me gustaría estrangularlo. Buena representación, pero un hacker como usted ya conocía ese mensaje hace tiempo. Están dando palos de ciego. Lean mis labios. Nunca había visto esto en mi vida. Además, ¿cuándo han matado a Stan? Aún no me han convertido en accionista, así que ¿qué ganaría matando a ese farsante? No, usted aún no era accionista y descubrió que nunca lo sería. A menos que se librara de Stan y recurriera a los testigos que escucharon su contrato verbal. Hemos encontrado el móvil. Sabemos lo del adaptador y sus huellas están en él. Además, está el pequeño detalle de que fue usted el último que vio a Stan vivo. El último que lo vio con vida fue el asesino, no yo. No se les da muy bien este juego, pero les deseo buena suerte. Por algo se empieza. ¿Qué? ¿Puedo irme ya? ¿Cómo iba a hacerlo desde el hotel? Estaba en mi habitación cuando lo asesinaron. La verdad es que no tiene pruebas. Tan solo una frágil coartada que amañó para hacernos creer que estaba allí. Si eso es lo mejor que tienen, estoy deseando ver cómo hacen el ridículo ante el tribunal. Lleva razón. Aún nos hacen falta más pruebas, ya que usted, inocente, podría ayudarnos a encontrar al verdadero asesino. Ya veo. Fingen pedir mi ayuda cuando lo que quieren es que yo mismo me inculpe y que incurra en falso testimonio para que puedan pillarme. Y si no lo hago, me retienen más tiempo por falta de colaboración. Está bien. Les ayudaré. Perfecto. ¿Quién convenció a Stan de que invitara a Craig, persona non grata, al club de tiro? Lo hice. No lo niego. ¿Quién le dijo a Craig que trajera su 22? ¿Quién convenció a Stan de que comprara una 45? ¿Quién investigó cómo funcionan las armas en el mundo real? ¿Quién habló a Stan de un problema de última hora para que fuera a la sala de demos? Lo hice. Pero eso no quiere decir que lo maté yo. Acabo de empezar. ¿Quién sabía que necesitaría un adaptador del 22 y del 45? ¿Quién sabía que Maya no solo era buena como PR, sino que era una experta tiradora? ¿Quién tiene solo coartadas endebles mientras los otros dos pueden decir que estuvieron juntos? ¿Quién lo preparó todo meses antes, en el mismo momento en que descubrió el mensaje por el que se enteró de que no le harían accionista? No pueden probar eso. Deje que le cuente lo que podemos probar gracias a su ayuda. Tras asegurarse de que en el club había una 45 y una 22, usted cogió las balas de Craig. Luego le dijo a Stan que había problemas con el juego. Él le dio la 45 y la munición para que se los llevara al hotel y él se fue al centro de convenciones. Usted cruzó el recibidor para que las cámaras lo vieran. Entró en la habitación, compró la película, modificó la pistola y salió a escondidas. En la sala de Demos, subió el volumen de sonido del juego y disparó a Stan dos veces en el pecho y una en la cabeza. Después preparó el escenario para inculpar a Maya o a algún fan descontento. Después apagó el aire acondicionado para enmascarar la hora de la muerte. Quitó el adaptador, borró las huellas del 45 y lo devolvió a la caja. Después cogió el teléfono de Stan, envió su segunda coartada y volvió rápidamente a su habitación para encargar esa ensalada. Borró las huellas del móvil y del adaptador y a la mañana siguiente los enterró junto al coche de Craig, donde fuera fácil encontrarlos. Pero con las prisas dejó huellas parciales en ambos objetos. Después se dedicó a deambular por la convención. Ya ve, Andy. No queremos que se incrimine usted. Ha dicho que nos iba a ayudar, pero la verdad es que no necesitamos su ayuda. Sabemos lo que hizo y cómo lo hizo. Con eso y con las pruebas materiales, tenemos todo lo que nos hace falta para procesarlo. No, nunca podrán probarlo en un juicio. Este crimen ha sido como un juego para usted, pero ha habido un error en su programa. Su ego enfermizo. Un fallo que nunca logrará depurar. Un caso interesante. Qué curioso. Andy estaba tan empeñado en controlar los detalles que le encubrían, que al descubrir quién estaba detrás de esos detalles, le descubriste a él. Las pruebas materiales son sólidas, pero el contexto que las relaciona con los hechos es lo que las hace más sólidas. Ahora, vamos a proceder a tu evaluación. ¿Has investigado cada ángulo posible de este caso? No suele pasar, pero estoy impresionado.